¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Soy el mismo de siempre chicos. En este video veremos un resumen de todo lo que sabemos hasta el momento acerca de la temporada 5. Así que estén atentos e intenten no perderse nada porque es demasiada información e intentar ir un poco rápido. Todo comenzó con lo que fue el evento más grande de un videojuego uniendo a casi todos los usuarios de Fortnite para el lanzamiento de un cohete. Que por cierto tienen un video completo en el canal dedicado a eso así que no ahondaré mucho en este tema. Cohete que en resumidas cuentas despegó, intentó destruir pisos picados, los buenos lo detuvieron y al parecer por error la han liado bastante creando una brecha de espacio temporal en el cielo. A partir de esto se abrieron varios portales en el mapa, unos que se llevan cosas y otros que las traen. De los que se llevan el primero salió en Soto Solitario que se llevó un cartel, el siguiente en el motel y se llevó pues el letrero del motel. El otro que salió fue en Tomato Town donde vimos desaparecer al Gran Tomate, luego salió uno en Ciudad Comercio que nos quitó como el letrero de una tienda. Y el último salió en Cacerío Coresterol que trasladó la icónica hamburguesa al mundo real. Esta hamburguesa se encontró en el desierto de California donde en poco tiempo llegaron agentes a cerrar y a cordonar la zona y a entregar tarjetas a quienes se acercaban con un celular a tomarse las fotos. Estas tarjetas traían un número telefónico. Al marcar este número telefónico escuchabas un audio similar a este. No se escucha nada claro, pero si llevas esto a un programa de audio y ves sus ondas encontrarás esto. Básicamente son los números de coordenadas tanto dentro del mapa de Fortnite como en el mundo real. En las coordenadas de Fortnite que nos daban los audios comenzaron a aparecer distintos portales que ahora lo que hacían era traer cosas. El primero nos trajo un ancla de un barco vikingo, luego ya sabrán por qué es vikingo, un carrete al mejor estilo del viejo oeste y unos huesos de dinosaurio. Mientras que en el mundo real comenzaron a aparecer diferentes llamas en países como Francia, Polonia, Inglaterra y España. Tranquilos, no se están teletransportando las llamas del juego, sino que en las partidas seguirán habiendo a cuatro llamas como había anteriormente. Hasta el momento en que grabé este video, esta es toda la información respecto a los portales y a las cosas que han aparecido y desaparecido del mapa. Dentro de lo que se ha visto en el mapa y lo filtrado en los archivos de Fortnite, claramente confirmamos lo del viejo oeste y algo así como un parque temático de dinosaurios dentro del mapa de Fortnite. Aún hay fuertes rumores sobre una temática egipcia, pero todavía está por confirmarse. Por otro lado, día a día, así como en la temporada anterior, nos han ido dejando ver cosas en las noticias del menú principal del juego. Lo primero que vimos fue una máscara que nos recuerda directamente a las máscaras japonesas de este estilo. Lo único que puedo pensar es que ojalá hagan uso de la edición de estilo, así como lo tenemos con Omega y con el visitante, y podamos personalizar nuestra máscara. Esto realmente molaría un montón. El día 2, que fue ayer, hemos visto un hacha similar a la de Kratos, que aunque no tiene nada que ver, nos hace alusión a la mitología nórdica. Es por esto que el ancla que encontramos sea de un barco nórdico y no de uno pirata como se pensó desde un comienzo. De momento no se sabe nada más chicos, escuchan rumores respecto a un mapa que viaja en el tiempo llevándonos a diferentes épocas en el pasado. Y aunque esto molaría un montón, dudo mucho que Epic se atreva a hacer cambios tan radicales en el mapa que afectarían tanto la jugabilidad. Claramente veremos cambios a lo largo de la temporada así como lo vimos en esta. Básicamente es esto chicos, recuerden que en menos de 24 horas saldrá la nueva temporada y sabremos de una vez por todas de qué va esto. Ya estaré yo en el canal trayéndoles todo como es de costumbre, mostrándoles al detalle el nuevo pase de batalla, comprándolo, mirando las actualizaciones del posible nuevo mapa y como no, haciendo las misiones semanales para que puedan llegar al último nivel y desbloqueen la tradicional skin legendaria. Ahora sí chicos, no olviden activar la campanita para no perderse notificación alguna, porque esta semana se viene mucho material respecto a Fortnite y a la temporada 5. Dejar un like porque no os cuesta nada y compartir el video con sus amigos, vecinos, familiares, básicamente con quien crea que le pueda llegar a interesar el tema. Y no siendo más, nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao.